... Considerando, señor Presidente, que los días 18 y 19 de septiembre se va a desarrollar el Parlamento Estudiantil 2019, Influersa 5.0, nivel secundario, en las instalaciones de la Cámara de Representantes, actividad que demandará la utilización de la infraestructura de Ilicia y la colaboración del personal de las áreas legislativas. En consecuencia, voy a emocionar que la próxima sesión ordinaria del Pleno se lleva a cabo el jueves 26 de septiembre del 2019. Votación en curso. Aprobado. Homenajes. Diputada Rebollo. Gracias, señor Presidente. Es para, justamente, desde esta legislatura, rendir homenaje a todos los docentes que ayer han celebrado su día, el día del maestro, el día del docente, y que muchos de ellos han transitado, han dejado huellas, pero también tenemos el docente que sigue en las aulas estableciendo ese vínculo empático diariamente para lograr que los estudiantes de todos los niveles puedan aprender. En esta interacción creo que es la relación más sublime que existe porque en la escuela es el centro y lugar donde justamente se promueven conocimientos, aptitudes, valores y también aquellas habilidades emocionales que les permiten instalarse en cualquier sector de la vida. Así que, señor Presidente, le pido para que veamos un video en el cual aparece también la docente que ha sido designada como maestra ilustre, la maestra María Elena Kuzman de Itacaruaré. Así que, si me autoriza, vamos a mirar el video en homenaje a todos los docentes misioneros. Muchas gracias. Esta canción es de verdad para todos ustedes. Duro es el camino y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Abre tus alas Abre tus alas Abre tu hermanos Abre tus alas Abre tu hermanos